de la ciudad de México. Alejandro Díaz de León, gobernador saliente del Banco de México, recomendó a Victoria Rodríguez Ceja, quien será su sucesora a partir del primero de enero, que le dé prioridad de Banxico y que la prioridad de Banxico es mantener la inflación baja y estable. Entrevistado por Rodrigo Pacheco para Grupo Imagen, Díaz de León reconoció que el nuevo contexto es muy cambiante por cuestiones tecnológicas y de integración de mercados. Vea nada más. Si se preserva el perímetro constitucional y legal del banco, los resultados se mantendrán, porque al final del día el diseño en la ley es muy claro hacia la prioridad de mantener una inflación baja y estable y también un sano desarrollo del sistema financiero y de pagos. Y mientras llegamos a enero, vamos a los dineros. El dólar, 20 pesos con 20 centavos a la compra y 21 pesos con 35 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 77 centavos a la compra y 24 pesos con 12 centavos a la venta.